Si vas por la calle y ves a un hombre forcejeando a una mujer, maltratándola, ¿tienes la obligación de denunciar? Déjenme leerles algo. Hace un tiempo ya que la violencia en contra de las mujeres dejó de ser un asunto privado a tratar a puerta de hacer nada. Amigos y amigas, vecinos, empleadores y compañeros y compañeras de trabajo están obligados a denunciar las agresiones en contra de mujeres que ocurran en cualquier ámbito. Así comienza nuestro artículo sobre Scratch, escrito por Catalina Moreno, nuestra coordinadora de la línea de inclusión social en la Fundación Carisma. En este artículo, Catalina hace un recuento de las cinco sentencias que ha sacado la Corte Constitucional sobre el Scratch y el respaldo jurídico que estas implican. Por ejemplo, la sentencia T. 361 del 2019, que protege al Scratch como parte de la libertad de expresión que ocurre en Internet. Y también como una forma de resolver confrontaciones pacíficas en contra de decisiones sociales o estatales que discriminan a las mujeres. Pero esto no es todo. Catalina también nos ofrece reflexiones sobre desafíos en este tema que la Corte no ha solucionado. Por ejemplo, ¿dónde está el tratamiento diferencial para las personas que sufren de enfermedades mentales? ¿O cómo garantizar que las denuncias correspondan al deseo de las víctimas y que las acciones de Scratch respeten las decisiones de las mujeres a no denunciar? Por último, la autora plantea unas reflexiones finales que vale la pena poner en el centro de la discusión. ¿La solución ante la violencia estatal y la falta de justicia es el Scratch? Ojo, y no porque el Scratch no sea válido, sino porque no basta con que la Corte lo proteja, es necesario que ella atienda esta situación. No es posible que la Corte deje en manos de las mujeres y de las colectivas que acompañan las denuncias la justicia y la reparación frente a las violencias que son ejercidas hacia nosotras. O sea, nos botan la pelota de manera segura. Sabemos que podemos hacer denuncias con respaldo constitucional, pero el problema sigue estando ahí. Las instituciones a cargo no atienden los casos de violencias correctamente. No hay justicia, pero sí hay mucha revictimización. La Corte protege nuestro derecho a denunciar públicamente las violencias de las que somos víctimas. Pero no es suficiente. Aún queda mucho por hacer, mucho por lograr. Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a leer el artículo completo. El Scratch en la Corte Constitucional. El link está en los comentarios y en nuestra biografía. Por último, ¿qué opinas sobre este tema?